¡Hola! Bueno, en esta ocasión les traigo unas cositas que compré, entonces este es el haul de septiembre, voy a hacer cada mes un haul, así tenga una o dos cosas voy a hacerlas con lo que tenga, pero les voy a contar algo y es que el haul de agosto lo grabé junto con el video nuevo set y se me borró, entonces las cosas del haul de agosto las pasé para este haul y voy a hacer los dos al tiempo, pues no son muchas, pues son bastantes, entonces voy a agilizar un poco para que este video no sea aburrido. Cualquier información de los productos, precios, dónde los compré, cualquier cosa que quieran saber, abajo en los comentarios me preguntan que yo con mucho gusto les responderé. Y espero no les incomode que las dos, que sean muchas cosas en este haul, pero pues ya les comenté lo del haul de agosto, se me borró la información, esto fue un total caos, entonces, bueno, iniciaré con el haul, trataré de poner todo lo del haul de agosto al principio, pero la verdad es que tengo mucho desorden acá, entonces me disculpará. Bueno, lo primero que compré fue esta costañina, es la Big With Last de Maybelline, es de Maybelline, yo utilizo, que es la otra cosa que compré, yo utilizo esta, la Colossal de Maybelline, que es buenísima, se las recomiendo, es muy muy buena, me encanta, deja las pestañas súper crespas, dura muchísimo, es a prueba de agua, o sea, me encanta muchísimo. Y pues esta es de la misma marca, las dos son de Maybelline, esta la compré para probarla, la he probado estos días y me ha gustado, pues no mucho mucho, pero sí me ha gustado, como para el maquillaje diario, igual es más económica que la Colossal, entonces como para el maquillaje diario, aunque lo que no me gusta es que me encrespo las pestañas y me la aplico, y al aplicármela se bajan un poco, eso no me gusta y esto no me pasa con la Colossal, con la Colossal se me quedan las pestañas ahí súper firmes, me encanta. Bueno, compré esta base de maquillaje de Vogue, dice maquillaje fluido humectante con omega-319 y aloe vera, y con filtros solares, la verdad no sé si tenga todo eso, este maquillaje lo utilizo para el maquillaje diario, esta base, cuando voy a salir o algo así, porque es pues económica a comparación de otras bases que he comprado, y no me gusta porque es demasiado fluida, es muy muy líquida, y pues no hay mucha cobertura la verdad, es muy muy baja, pero pues está bien para el maquillaje diario, para no estar tan pesado el maquillaje, y pues con un polvito encima queda muy bien. Bueno, otra cosa que compré es este delineador líquido de Lucette, delineador de ojos a prueba de agua, me gusta mucho para el maquillaje diario, es muy bueno, además con esta brochita, a mí se me hace facilita demasiado aplicar, es con esta. Es negro, negro totalmente, me gusta mucho, es el que yo he puesto ahora mismo, me gusta porque dura mucho, y además pues es muy económico, es muy fácil de adquirir, entonces se los recomiendo que lo compren y lo prueben. Compré también, esto lo compré en FEDCO, compré estos papelitos, Price Pair Paper, son unos papelitos para retirar el brillo de la cara, o la grasita, durante el día, para no maquillar de nuevo, entonces, para retocar el maquillaje. Dice que trae hojas de papel con polvo de arroz, para absorber la gracia, es de Palladio, esta marca me gusta mucho, ya los había probado, y me parecen súper buenos, en los terminados voy a mostrarles unos que probé, que la verdad no me gustaron para nada, porque no traen, no traen como, estos traen como, un cierto polvito, como, retira la gracia, además de como que te maquillas, pues tampoco te maquillas, pero si, traen como, me gustaron muchísimo, los he probado, pues, unos cuantos, pero, son muy buenos, eso se los recomiendo, es, es muy bueno para uno, no maquillarse durante todo el día, maquillaje sobre maquillaje, me gusta mucho, compré también esta base, es de Kiko, esta marca ya la había visto en otros, en otros tutoriales, de otras niñas, es de la línea, Skin Evolution Foundation, de, de la marca Kiko, viene en esta presentación, y viene con dosificador, es muy bueno porque, uno con, uno va, graduando la cantidad que quiere, es no como otros dosificadores como este, que uno lo oprime una vez, y es lo que salga, no, acá puedes medir lo que quieres sacar, si es poca cantidad, o, o bastante cantidad, es de Skin Evolution, mira, me gusta mucho esta base, es de cubrim, de, alta, alta cobertura, eh, la he probado unas, tres veces, y, dura demasiado, 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 eh, me encantó esa base, lo único es que, creo que es un tono menos, pero yo la, yo la regulo con el polo, que le aplico encima, y dura demasiado, demasiado, bueno, luego compré este, este concealer, este corrector, bueno, es de Kiko también, viene en esta presentación, y viene en barra, esto es lo único que no me gusta, que no viene en líquido, como ya he probado el dedo, que no se lo tengo por acá, este, me encanta, pero, este no tiene bastante cobertura, bueno, luego compré, eh, esta silicona, dice, Oil Sheen Condition Spray, eh, viene así en esta presentación, es súper grande, como le pueden ver, eh, es de la marca Soft Beauty, Too Soft and Beautiful, eh, dice, spray acondicionador, con aceite activador de brillo, me ha encantado, las veces que la he probado, mis hermanos también, dicen que es súper buena, además del olor, delicioso, y, pues, es muy, muy buena, deja el cabello muy suelto, no lo deja cargado, depende de la cantidad que te apliques, no lo deja cargado para nada, bueno, luego compré, este protector, no sé dónde está la marca, para que me lo aplique ahorita, este protector de calor, es de la línea Organics de la Coupe, lo conseguí en Fetco, eh, me ha encantado, la verdad, estaba utilizando otro protector de calor, eh, supuestamente era un protector de calor, nada niña me dijo que era un protector de calor, cuando me di cuenta, era una silicona, y me ha encantado el olor, huele a coco, es delicioso, me ha encantado, además, sí me ha protegido harto el cabello, eh, siento que no, cuando me, me hago crespitos como ahora, no me maltrata tanto el cabello, me, me ha gustado mucho, luego compré esta laca fuerte, porque tenía esta, ya se me acabó, bueno, ya se me acabó, esta de Acuynet, y lo que no me gusta, es que es muy seca, y mi cabello, por ser tan, pero tan liso, entonces, no me cogen los, los rulitos, no me, no me cogían para nada, entonces, me tocó comprar esta laca, y las dos veces que me la he aplicado, súper buena, deja súper firme, ya está súper, ya está, si pueden ver ahí, es de la marca Marliu, y pues me ha parecido, muy, muy buena, lo que no me gusta de las lacas, es que dejan el cabello tan tieso, que no se ve bonito, bueno, otra cosa que compré, son estos zapatos, son súper divinos, acá dejo el link de algún outfit que tenga con ellos, y para que puedan mirarlos, bien, son así, el otro que se cayó, son súper lindos, y muy, muy altos, pero súper cómodos, me gustaron demasiado, este pantalón, es muy sencillo, tiene dos botones de colores, así, con pasadores, acá tiene bolsillos, y atrás una imitación de bolsillos, es color gris, y es bien entubado, es en drill, y me gustó demasiado, luego, tengo este vestido, que también les voy a dejar el outfit, acá abajito, para que se pasen por, por mi face, y miren los outfits, es así, es muy sencillo, acá tiene un corte, y viene la manga, así, viene gruesa atrás, y delgada adelante, y viene para cruzar, cruzadita, esta parte es acá, y acá, pero, pues, obviamente parte de atrás, es diseño mío, pero me lo hizo una diseñadora, y, es muy buena, y si quieren información de ella, también me pueden preguntar, acá en la página de información, le compré esto a una amiga, que vende ropa, esta camisilla, blusa, acá, acá trae, unos apliques, en dorado, con unos botoncitos, y acá trae para, recoger, es sencilla, pero muy bonita, y acá va, en la parte derecha, tiene para, para amarrar, también, esta falda, es de la misma diseñadora, es muy sencilla, trae, los bolsillitos, y la cremallera, en la parte de atrás, con pretina ancha, es muy sencilla, pero muy bonita, también compré, seguimos con maquillaje, que tengo todo revuelto, compré este contorno de ojos, la verdad, no lo he probado, pero es de la línea neutrógena, para jóvenes, que es de 16 a 25 años, dice, disminuye las líneas de expresión, contorno de ojos, ultra light, pues se ve como muy bueno, pero no lo he probado, vamos a ver, cómo me va con esto, también compré esta sombrita, es de la línea Kiko, de la marca Kiko, es la número 20, me ha gustado, es la que llevo puesta, me gustó mucho, y pues estoy comprando esta línea, porque, la van a descontinuar, o no la vuelven a traer, en la tienda, en la que la compro, entonces, prometí que siempre, que vaya a esa tienda, compro algo, y pues esta vez, fui a comprar, el contorno de ojos, que lo necesitaba, y aproveché y compré la, la sopa, bueno, la otra cosa que compré, fueron, estas baletitas, ya las había comprado, creo que ya las se las había mostrado, son unas baletitas blancas, son muy bonitas, y muy cómodas, me gustan mucho, y pues las volví a comprar, porque ya, tengo las otras muy feas, porque he utilizado mucho, zapato bajito, yo estoy cansada del zapato alto, entonces, lo utilizo para el día a día, y pues el zapato alto, lo utilizo más que todo, para los fines de semana, entonces, por eso lo compré, y también lo compré, en otro color, que fue este azul, turquesa, que me gustó muchísimo, y pues, he utilizado, demasiado de esas, y me encantaron, entonces, por eso compré este, también compré, estos zapatos, son blancos, no me los he colocado, están súper nuevos, son súper lindos, y muy económicos, si quieren información, como ya les dije, abajo en los comentarios, son muy, muy lindos, y altos, como me gustan, entonces, me encantaron, espero ponérmelos pronto, y se los dejo, en el Facebook, así que acá dejo el Facebook, para que miren, todos los outfits, para que le pongan me gusta, y estén en contacto, conmigo, y por último, y por último, por último, compré, estos aretitos, estos arcillos, que son, re lindos, me encantaron, apenas los vi, y no, quedé emocionada, con ellos, espero, colocármelos pronto, el outfit, lo tengo listo, para colocarme, esos arcillos, bueno, espero les haya gustado, este haul, nos veremos pronto, para un nuevo video, en esta ocasión, será, un video de maquillaje, o de uñas, si quieren opinar, pedir algún video, en especial, ya tengo dos niños, que me pidieron un video, entonces, los próximos serán, para ellas, y, pues les mando, un besote, los adoro, y espero que, se suscriban, acá arribita, está, acá, está el botoncito, de suscribirte, o por acá, no, no sé, por aquí, está el botón, de suscribirte, suscríbanse, estén pendientes, pónganle me gusta, comenten, vayan a mi facebook, a mi twitter, acá en la cajita de información, les dejo, para que, vean todo, los outfits, lo que publico, y todo, y estemos en contacto, que eso es lo principal, y, si quieren hacer, un haul, si quieren hacer, un video respuesta, acá también, con mucho gusto, bien recibido, y, muchos, muchos abrazos, chao, ay, mi bicho, chau, cuando digo, chau, 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 Gracias por ver el video.